Hola amigos, yo soy Ashley Padilla, la guanaquita. Ella es de Antempoly, el duerte malteco. Y hoy tenemos disfrutando aquí las vacaciones con nuestra nueva perrita que se llama Maggie. Y estamos bien contentos que la pudimos traer al parque para que ella también disfrutara y conociera el parque. Y hoy queremos venir aquí al parque para disfrutar nuestras vacaciones. Y venir al parque a ver, a jugar básquetbol, a jugar tenis. Y también hay piscinas aquí, nosotros ya venimos. Y bueno, no sé, algo me pasó en los ojos y no me gustó. Pero miren, tienen una gran slide ahí que se deslizan y caen en el agua. Y por allá está el apparatus. Y la chica, ¡pum! Y tienen el apparatus donde tienen swings y monkey bars, ¿verdad Anthony? Ajá, y slides. Y underground. Y bueno, también tenemos la ciudad de los vagabumos. A mí me gustan sus skate, patinetas, en sus bicicletas, en sus coolers, con los que trabajan con los vagabumos. Y los vagabumos son medio raros, no crean que son nice. Y bueno, aquí atrás, no quiero enseñar, pero ahí atrás están haciendo la comida porque a las 12.15 vamos a comer, ¿verdad Anthony? Sí. ¿Y qué piensas que vamos a comer? Pues yo creo, yo tengo que buscarme un pan. No, porque ahí en el sign dice que vamos a comer un sándwich con carrots y leche. Y yo no quiero comer leche. Ya tomé leche para el desayuno y para los 12 días al bolso, creo, para mí. ¿Esta es una roca? Grande. Una roca grandota. Y no, nunca me imaginé que lleve una roca grande en un parque así. Y nosotros estamos aquí disfrutando, aquí en el parque. Y trajimos la pelota de soccer para jugar, pero están construyendo el lugar de fútbol, pero... Oh, bueno, para la próxima vez ya creo que va a estar ya bien construido, bien grande. Porque antes estaba bien bonito, pero no sé, estaban así como la grama, no estaba verde, como que la quieren. Y la deshacieron toda y ahora la están reconstruyendo. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Y recuerden, yo soy Ashley Padilla, la guaniquita. Antro, Mario, y mi perrita, Mario. Bye.